Amigos de Zona Franca, bienvenidos a esta pequeña zona de entrevista para hablar un poquito de deportes. Ya este próximo domingo 2 de febrero llega este evento tan esperado por muchos cuernos chuecos, este evento como tipo de rodeo donde podrán ver pues a jinetes haciendo distintas suertes y pues bueno, bastante, bastante, bueno cosas de bastante valentía. Pero bueno para eso hablamos un poquito con algunos de los participantes este año y me da mucho gusto recibirlos aquí en el estudio de Zona Franca. Pues bueno nuestros amigos, nos podrían decir sus nombres por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Sandy López de Coctemoc, Chihuahua. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro González Montes de San Juanito, Chihuahua. Mi nombre es Sobe Terrazas y también soy originario de Chihuahua. Como lo pueden ver pues tenemos aquí un equipo de pues de gente abriendo de Chihuahua que pues bueno, creo que es un estado donde donde se practica mucho todo este tipo de pues de cosas relacionadas a, no sé si es charmería, pero no es rodeo. Rodeo, son dos disciplinas diferentes. Sí, es una sola disciplina, la de monta de toros que es aquí en Cuerna Chihuahua. Es rodeo al estilo americano. Rodeo al estilo americano. Así es. Y bueno pues plácticanos un poquito de pues de su experiencia, qué tanto tienen que prepararse para este tipo de eventos que pues tal vez ya son de primer nivel, ¿no? Así es pues mira, yo tengo ahorita nueve años montando, empecé en el 2011. Este pues a lo largo de mi carrera me preparo físicamente y mentalmente. Este ejercicios pues pues gimnasio, box, este todo eso. Hacemos prácticas en barriles. Es un tambo que tiene pues la forma, se podría decir, del lomo de un toro, que hace más o menos movimientos. Es como un boxeador. Hacer sombra es más o menos lo mismo. Así es. Y pues montando entre semana un toro y los fines de semana pues en competencia. Ok. Y bueno ya recomendabas tú que era tu primer año ya en este evento de Cuernos Chocos, pero ustedes Chocos, ¿qué nos pueden platicar sobre pues lo que representa estar en una gira como esta que pues es un torneo largo, ¿no? Sí, claro que sí. Pues es la empresa más grande de México y Latinoamérica. Es los mejores toros. Vienen cuatro ganaderías este fin de semana. Vienen tres de San Luis Potosí y una de aquí de Lagos. Entonces pues tiene que venir uno preparado físicamente y mentalmente, como dice mi compañero. A lo largo de la semana venimos preparándonos para este fin de semana y pues poder brindar un buen espectáculo, una buena monta. Ok. Y bueno, la plaza de León, ¿qué les representa? Es una plaza donde sí va gente que le gusta ver este el rodeo, que sí se suma o qué opinión tienen de León. Pues yo digo que pues que asistan para que conozcan más de lo que viene siendo Cuernos Chocos, que no es un rodeo de jaripeo como los que se hacen en los pueblos, que trae mucha experiencia y trae mucha interacción tanto con los payasos como tanto con los jinetes después del rodeo. Y pues es un ambiente 100% familiar en el que cada tres minutos o menos está saliendo una monta y pues en lo que sale una cinco montas, seis, pues se ponen a regalar, pues este, ¿cómo se llaman? Suvenidos de los patrocinadores. Ok. Y bueno, también está este espectáculo de los payasos del rodeo que comentan, ¿no? Que me parece es un adicional. Es un payaso, un payaso de rodeo, pues es uno que interactúa con el ocutor y el payaso peleador es el que nos protege a nosotros de los toros. Cuando se caen o algo, ¿para qué? Así es. De hecho, cuando caes del toro, pues no sabes qué onda, ¿me entiendes? Tú no lo ubicas y ellos son los que se atraviesan, los que te protege. Los que le hacen un marquite con el todo, sí. Me parece bastante interesante este tema. Para quien no lo sabe, es este próximo domingo ya, bueno, ya este domingo 2 de febrero. Sí, claro que sí, pues es pasarles la invitación a toda la gente de aquí de León y sus alrededores que no se pueden perder este gran espectáculo este domingo 2 de febrero en punto de las 4 de la tarde. Así que asistan, vayan por sus boletos. En la plaza de toros, la luz, ¿verdad? Claro que sí, en la plaza de toros, la luz. Que vayan por sus boletos para que eviten hacer doble fila el día del evento, de comprar boleto y luego hacer fila para accesar. Entonces, pues conviene ir por sus boletos, pues antes del evento. Muy bien. La preventa termina hasta el día de mañana. Está en los, en la tienda Old West, que está aquí en frente de la central camionera y en la otra que está en los outlet. Outlet, sí. O si no, en, en el hotel Holiday Inn Bugambilia. Perfecto. Pues ya lo tienen ahí para quien guste disfrutar de este evento. Como cuántos toros más o menos hay en el rodeo como tal. Son 20 montas garantizadas, son 20 jinetes. Este, de ahí los cinco mejores hacen otra monta que se llama el Chorgo. Entonces, son 25 montas garantizadas. Este, a excepción a veces que el toro faulea o da bajo rendimiento, se otorga otra, otra monta. Entonces, pues son 25 montas garantizadas. Ok. Y pues es un evento que, lo que platicamos en, en todo el país, ¿no? O sea, hay, hay en distintas ciudades del estado. Durante toda, toda, todo el año está la competición, ¿no? Sí, claro que sí. Es un tour que, que recorre todo México. De hecho, la semana pasada estuvimos por Uruapan. Este, y ahora este fin en León. Y, y sigue, ahora este, a Meca, Jalisco. Ok. Entonces, pues es, andamos por, por todo México. Perfecto. Pues, eh, creo que con esto llegamos al final. Eh, muchísimas gracias por, por haber estado. ¿Algo que quieran agregar? Y, no, pues para hacerles la invitación, para que conozcan más de lo que viene siendo Cuernoshuacos. Y, sobre todo, pues, para que vayan y, y echen forras, que conozcan más del, del rodeo, de la monta de toros, que es lo que viene siendo. Y, pues, recuerden que todo esto es para ustedes. Este evento, pues, es para ustedes y las montas es para dedicada para el, para el, para el, para el municipio, para aquí, para el pueblo de León, Guanajuato. Ok. Álvaro, algo que quieras agregar. Es tu primer año. Así es, pues, es mi primer año. Estoy muy agradecido con Cuernoshuacos por la invitación y, pues, espero dar lo mejor. Bueno, lo voy a dar. Así es. De eso se trata. ¿Y, Andy? Pues, solamente invitar a toda la gente que, que nos acompañe este domingo, que no se pueden perder este gran espectáculo. 100% familiar, los mejores jinetes contra los mejores toros. Así que, no se lo pierdan este domingo en Plaza de Toros La Luz, a las 4 de la tarde. Así es. Muchísimas gracias y muchísima suerte, chavos. Muchas gracias. Gracias. Mejor competición para ustedes. Y gracias a ustedes que se quedaron con nosotros hasta este momento de la entrevista. Nos vemos en la próxima.